Un festival, el Caopalos Tour Fest, que será el próximo 8 de octubre en esta segunda edición, 8 de octubre de 2022. La Asociación de Empresarios de Caopalos y el excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Cultura vuelven a demostrar que Caopalos no es solo un destino de sol y playa en una época específica, sino también un destino cultural apto para los 365 días del año. Y sobre todo gracias al éxito de la primera edición, como he dicho antes, de este festival Caopalos Tour Fest y a la buena acogida que tuvo por parte tanto de turistas como de ciudadanos locales. Anunciamos esta segunda edición de este cercano festival, que no es sino una intención de hacer que la música, la cultura y un hermoso lugar adquieran un protagonismo íntimo para conocer artistas locales, artistas de nuestra tierra y rincones del municipio de Cartagena en un ambiente distinto y diferente. Al igual que el año anterior, lo que hace de este festival destino distinto a otros es su distribución musical, haciendo que en ubicaciones y franjas de horarios diferentes se pueda disfrutar de varios tipos de música, desde el pop de Lidia Martín al flow de Río Viré y hasta el buen rollo de jamones con tacones. Contaremos con tres escenarios, empezando por el parking del puerto, anexo al varadero a las doce y media, con la actuación de la cantante Lidia Martín, junto a animaciones, foodtracks y una barra patrocinada por Estrella de Levante. El segundo concierto del grupo Río Viré será a las cinco y media, dando la bienvenida al viento de poniente en la bonita bocana del puerto. Y por último, el grupo jamones con tacones, ubicado en la esplanada del parking del faro de Cabo de Palos a las ocho de la tarde, contando también con diferentes entretenimientos durante la velada. Cabo de Palos no es solo sol y playa, que lo es, sino también es cultura, cultura todo el año, y estamos enormemente agradecidos. Desde la Asociación de Empresarios del Cabo de Palos, que representamos tanto el ocio, como el buceo, como la hostelería y el hospedaje, simplemente invitaros a todos, ciudadanos de la región de Murcia, de Cartagena, de toda España, que vengáis, que lo disfrutéis y que una vez más tengamos el éxito que tuvimos el año pasado, que fue una época de la que salimos y que estamos muy orgullosos de haberlo hecho de una forma muy potente. Y simplemente eso, deciros que gracias por el apoyo, gracias por todo, y por el apoyo que hemos tenido también, sobre todo, de los empresarios de la zona Cabo de Palos, en hacer que el municipio sea cada vez mejor y que es un evento gratuito, lógicamente, y que lógicamente tenemos también el apoyo de marcas como es Estrella de Levante y de otra gente que se va a adherir de aquí al 8 de octubre al evento. ¡Gracias!